¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner y en este episodio lo que vamos a hacer es un encargo que se llama desprendimiento de rocas leves que es fundamental porque este camino esta pasada es fundamental porque cada vez que hay que venir para acá tener que venir todo pasar por acá por acá por toda esta parte complicada de barro tronco por acá es prácticamente una autopista sobre todo para llevarnos el remolque este que está acá perdón así que vamos a hacer esto antes que nada que dice hay derrumbamientos periódicos y esta vez justo han bloqueado la carretera que necesitamos los vecinos se encargan de las reparaciones pero tienes que traer nuestro remolque de herramientas desde las cabañas del obrero perdón y esto queda bueno el seguimiento ya está y está en esta parte de acá claro yo pasé por acá no sé si lo vi o no iba tan concentrado en el camino que en realidad no sé si capaz que capaz que se ve en el vídeo en el vídeo anterior de los troncos pero yo en especial no no presta atención ahí que usamos para ahora vamos al taller el afor usamos el afor que tenemos la vamos a usar el afor bien las unidades que hay bien vamos con el afor entonces vamos a hacer que sea de día mejor yo recordaba que era un poco más rápido el afor pero veo que no a ver podría llevar ese remolque me vendría bien bueno lo dejo ahí no lo dejo ahí pensaba llevar remolque para el otro mapa pero ya tengo tengo remolque de anclaje bajo cualquier cosa de última la bocina es la camioneta que me gustaba creo a ver como venía si para arriba la f750 es larga es la camioneta y acá en el juego parece larga la vida real pero supongo que se parecerá más larga todavía como media exagerada no me quería llevar puesto el cartel y me lleve puesto el cartel bueno ya que está llegamos todo eso una cosa que no entiendo que estuve bien estuve sentado acá media hora y digo ta no tengo hoy no tengo tos no tengo nada me pongo a grabar y se viene la tos de enseguida eh parece que fuera algo psicológico che que pasa con la afor acá han pasado camiones por acá y la afor que supuestamente es una cosa de locos no o sea las cubiertas son las mejores que le puedo poner pero no agarrate si quiere agarrar de atrás en vez de agarrarse de adelante te doy menos si te doy menos te mueves más eh que peleadora y se siga agarrando que hay allá que la agarras mando no pero agarrate allá pero buah porfiadita la afor eh buah es porfiadita la afor no entiendo porqué he pasado pasé con el flestar acá que no pobrecito el flestar al lado de esto y sin embargo esto debe ser porque es muy bajo debe estar trancando la parte de abajo en algún lado si no no tiene mucha explicación esto bueno quiere ir para allá anda para allá pero a que te agarraste no se agarró atrás me llama la atención que uno llegara a aquellos árboles de allá ah porque está con el cabestrante de explorador está con el cabestrante autónomo claro no tiene tanta potencia y es más corto ahora que más corto está con el cabestrante de explorador que tiene menos potencia y menos alcance bueno a ver claro si sigo insistiendo che en serio for en serio te va me vas a salir con esto no no avanza pero una cosa muy muy no 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 a la for no sirve ponerle el cabestrante de de no sirve ponerle el cabestrante de antivuelco no en este mapa no no a ver cubierta si son todas iguales medio excelente excelente o sea y son las más grandes carretera medio todo terreno medio barro excelente el tema es este voy a poner este punto medio cuenta con la longitud de cuerda extendida bien y este potencia si hey y eso por qué hey vamos a probar de vuelta gente ahora tengo un cabestrante más con más distancia ay nunca cuando va a ser que pueda hacer los videos cortos estoy grabando el episodio 403 todavía no he podido a la fecha que estoy grabando este episodio no he podido publicar el episodio el primero va el bienvenidos a amurre 398 porque ya lo he subido tres veces a youtube tres veces lo he subido son 60 gigas me pesa el archivo tres veces lo he subido o sea que estaba prácticamente con la conexión tercermundista que tenemos acá de 80 megas de bajada y 13 14 de subida imagínense para subir 60 gigas y lo he tenido que subir tres veces y aún así youtube no me lo procesa lo sube si todo muy lindo sube los 60 gigas pero no me procesa la versión HD me quedan 360 píxeles el video o sea que no puedo publicar los demás que los demás si me lo están en 2k pero el primero no se por qué no 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 ven ahora si llega el cabestrante y no se no se en realidad que que pasa con el primer video con el episodio 398 el bienvenido a a dom a amurre dije hoy creo a la región de dom así que está todo en stand-by yo sigo grabando sigo subiendo los videos y están todos en privado hasta que no pueda publicar el primer episodio que la verdad no se que pasa vieron que el problema era el cabestrante porque las cubiertas eran las mismas no se cuando pueda subir el primer episodio empezaré a subir a publicar pero no hay caso ya voy subiendo 3 veces el mismo va el mismo inclusive lo reedité de vuelta a ver si el problema era el video y no sigue quedando en 360px 360px y me dice procesando la versión SD completa procesando la versión HD y ahí se queda pasa un día pasa dos pasa tres pasa cuatro y sigue procesando la versión HD y no y no se queda trancado sin embargo los demás episodios si procesando la versión SD bien procesando la versión HD bien procesando la versión 2k bien pero el episodio 398 no se obviamente si están viendo este video es porque pude solucionar el tema pero costó costó no se 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 que pasa con con youtube porque creo que el problema de youtube ya el archivo lo reedité es que y y perdon la tos y la tos y no se no 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 hay caso lo sigo subiendo lo sigo subiendo lo sigo subiendo me dice procesando 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 y se queda digas procesando Ya el problema Primero pensé que el problema era mío Por eso lo resubí Y lo reedité y todo Y no, ya el problema no es mío Es de YouTube Así que bueno, veremos ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a buscar ese remoto Y si no, de última Bueno, quedará para ese archivo Lo guardaré en la computadora Ya que no puede quedar en HD Y los demás sí Lo subiré y quedará todo en privado Quedará toda la fase 5 en privado Porque yo no me gusta publicar un video Y que el anterior no esté Me los guardo todo para mí Y ya está Y no sé por qué estoy diciendo esto Si me los guardo todo para mí Y no se van a enterar nunca Vamos a decir, ¿qué pasó? El Tapio no juega más SnowRunner ¿Qué pasó? ¿Pasó que YouTube no me quiso procesar el video? Eso pasó A ver Concentrate acá ¡Ey! ¿Y esto? Se armó como un... Espera un segundo Voy a apagar la televisión Ahí va Se armó como una zanja Ahí que... No recuerdo haber tenido ese problema Con esa zanja Con otro vehículo Bueno Ah, claro No sé Por acá la Ford vuela Bueno ¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo andan? ¿Y ese cartel? El cartel de desviación Ay, se cayó Quedó poseído ¿Qué le pasó? Está como loco Vamos a cortar camino Por donde cortamos camino Por acá A ver si paso por acá Sí Creo que sí Ay, no Va a ser que por ahí no Pero por ahí sí Vamos a tratar de ir sin mirar el mapa Está la Lupita, eh Lupita Nyongo Creo que hay una actriz Que se llama Lupita O Nyupita O... Lupita ¿Es Lupita O es con Nene? No sé Me suena más a que Aunque... O me suena O a mí me parece Que quedaría mejor con Nene En realidad Bueno, esto no va ni para elante Ni para atrás, eh Bien ahí Eso Ahora con el cabestrán Descendido Es un paseo por el parque Dale, dale, dale Dale, Ford You can do it, man Dale, Felipe Pero Felipe No me pise a fondo Que se ahoga Che, yo no recuerdo Que la Ford Se fuera Ha estado en mapas Más complicados O la nefrearon A la Ford O yo hace mucho tiempo Que no la uso Eh... Pero... No sé Yo pensé que la Ford Iba a andar mejor Acá, la verdad Tenía un mejor recuerdo De la Ford La verdad Hace tiempo Que no la uso Y a la Ford Y a la Ford Hace tiempo El que entendió Entendió Y a la Ford También Este... Pero no Debería andar mejor Acá ¿Dónde está el...? Ah, allá está Bien Está en la lupa Ahí Che, pero yo no le bajé la suspensión A la Ford La Ford Está con ruedas grandes Así que la suspensión Está alta Bueno, ahí debería meterlo en reversa ¿No? ¡Olé! No hueque que no tenés más Escabestrante Autónomo Si no mal Recuerdo En el PTS Este remueque de cortinas Estaba en la estación de tren En el otro mapa Ahora por lo menos Está en el mismo mapa A ver, ahí Ahí ¿Llegás? Sí Opa No Se agarró a otro lado Agarrate a donde te tenés que agarrar Ahí va Bueno, vamos a salir a ver si sale ahí Y la ruta gente sería la misma Voy a hacer la misma ruta en realidad A ver, un segundito por favor Ahí va La ruta, voy a hacer la misma ruta A ver En cuanto pueda sacar el remueque este Y engancharlo No, está como trancado con las raíces ahí ¿No? Te voy trayendo así a poquito Ahí sí venís A ver Bien Te voy a llegar por ahí Entonces A ver Cierto Dijimos que estaba complicado El barro Ahí vamos a ver Si podemos ir todo por el Pasa que este pasto No es muy firme tampoco Es medio mentiroso El pasto este Ven que les dije Es medio mentiroso El pasto se hunde igual Ah Además como que se clava de trompa Claro, entonces Por más que uno quiera usar el cabestrante Como se está clavando de pico Se frena igual Reconozco que le agregaron dificultad Con respecto al PTS En el PTS Acá era como una autopista Le agregaron un poquito más dificultad Pusieron piedras Pusieron piedras en lugares clave Y el terreno Ya no es tan firme como antes Pero Igual se puede A ver Ok, parate Ya no lo puedo creer Estuve media hora esperando Y estaba lo más bien Y fue ponerme a grabar Y se me vino la tos de golpe Ahí va No Todavía sigo Yo no sé si es porque me pongo a hablar O qué Porque estuve media hora sentado callado Sin decir una palabra Ningún problema Me puse a hablar y empecé a tosar No sé qué voy a hacer con esto La verdad Ya me bajé de dos marcas distintas De jarabe para la tos Y no hay caso Sigo con la tos Bueno, a ver si está trancando en el árbol Che, qué cosa Ey, ahora desapareció Ahora que me desenganché Desapareció A ver A ver Vamos de vuelta Pero a ver si ya el arbolito que estaba ahí no está No está más Es como que el terreno se puso más Más fangoso desde la última vez que vine Porque con la misión del puente y los troncos No, no, no estaba tan... Esto es tan... ¿Y ahora? ¿Qué se arrancó ahora? Ah, en la piedra esa No la puedo mover Sí, la puedo mover Pero claro, él se va a volver a arrancar ahí Bueno, cómo me la estás complicando A ver, qué es una piedra eso A ver, qué es una piedra eso La podés trepar o... Sí, 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 el terreno lo complicaron un poquito más O sea, le pusieron más Más blandito al suelo No tiene la firmeza que tenía antes Y la Ford, la verdad que... La Ford era mejor Yo no sé qué le pasó ahora A ver, por lo menos por el puente pasa Si no pasa por el puente Se reba aún A ver, te voy a dar potencia No, no No te mueras Bien, bien, bien Con eso pudiste Vamos arriba Bueno, y ahora... Era... A la izquierda Eh, vamos a la reserva, Anton Nos... Anton... La reserva de Anton Sky Cuando quieras, pobre Cuando quieras Te doy un limited... No Con un limited power Te morís también A ver, ahora Ahí va Dale, Felipe Dale, palo Pisa la peli A fondo A fondo, Felipe A fondo Che, Felipe ¿No será que vos me estás haciendo trampa, Felipe? ¿Y no estás pisando el acelerador? ¿Esto tiene potencia? Ah, no, tiene potencia Bueno, tiene potencia Ah, ah Al low, pero al fin Digo Metele ganas, Felipe Metele ganas Dale, Felipe Metele... ¿Y ahora? Si está... O sea, no está trancando Podés pasar por el costado Ahí va Recuerdo que esta zona Era más firme también Vamos a tener que buscar Algún otro Camino Porque pasar por acá No me está sirviendo Pasar por acá Va a haber que buscar Otro camino Porque esto era más firme Antes y ahora Y ahí me voy a trancar Seguro Así que vamos a pasar por la piedra Ahí va Bueno, la próxima misión Gente, va a ser Tratar de desbloquear La misión del Phoenix Así que Creo que era Fue, no me puedo acordar Ah, no, fijamos ahora No me puedo acordar El nombre ahora Pero Bueno Ah, fue automático Iba a darle La cruz Dice No sé qué me ha sorprendido más Que limpiasen el derrumb... A ver, perdón No podía leer Tenía las ganas de toser No sé qué me ha sorprendido más Que limpiasen el derrumbamiento Tan rápido O que nuestro remolque Siga donde lo dejamos En cualquier caso Nos has ayudado Enormemente 2250 Bueno Poquita cosa me han dado, eh Poquita cosa me han dado Vamos a mojarlo ahí con los Con los tanques de leche Y los fardos Acá Bueno Tenemos otro depósito más De combustible Por si llamamos a priorizar acá Eh Bueno Lo que yo le decía Este que ya queda acá Guardabúsquedas astuto Bueno La próxima misión es esta Que dice Bueno No 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 ¿Para qué la voy a leer? ¿Para qué la voy a leer? Si dice Las voy a leer en el próximo video Es verdad que no sé vocalizar En el próximo video Así que bueno Este No fue un video tan corto Como me hubiera gustado Pero bueno Bueno gente Esto fue todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós